... Bueno, se viene el día de la primavera, el 21, el mismo día domingo, se va a hacer el picnic. Así es, estamos con toda la organización de los festejos del día de la primavera y el día del estudiante. Bien, contanos un poco el lugar, las bandas... Bueno, el lugar va a ser exactamente el mismo que fue el día del amigo, se va a realizar en la Plaza Flotron a partir de las 16 horas aproximadamente, es un horario estimativo. En la Plaza Flotron, lo dije, ¿no? Sí, sí, sí. En la Plaza Flotron, a partir de ese horario. ¿Esto lo organiza el Departamento de la Juventud, Dayana? Esto lo organiza el Departamento de la Juventud y obviamente hay mucha gente que trabaja apoyando, ¿no es cierto? Por supuesto, estuvo Daniela Pérez, la concejal de nuestra ciudad, Adrián Marossi ayudándonos mucho, así que agradecemos a ellos. Y se puede llevar el sándwich, pero también se puede aprovechar el buffet que va a haber. Ni hablar, se puede hacer un picnic, el famoso picnic del día de la primavera, y se puede aprovechar el buffet que va a estar a cargo de la Escuela Nacional de nuestra ciudad, que va a estar ofreciendo choripanes, hamburguesas, papas fritas y después va a haber ventas de torta, café, alfajores y creo que iban a anexar algo de kioscos. ¿Cuáles van a ser los espectáculos que van a estar participando en esa tarde? Bueno, vamos a tener, el cronograma va a ser el siguiente, va a arrancar a las 16 horas con las postulantes del Rey y la Reina de la Primavera, ya que se va a hacer nuevamente la elección de Rey y la Reina de la Primavera. La primera va a seguir tocando la banda Pollos de Julio, seguido por la banda Psicodelia y la 970. Va a haber un intervalo y después va a empezar la banda Puede Fallar, Los Grelas y para cerrar va a estar la banda Cuerda Floja. ¿Los chicos que se van a postular van a ser todos de la secundaria o de todos los niveles? Es abierto, así que están todos invitados, todos los que están acá están todos invitados. No, es abierto, es abierto. Y bueno, y termina Cuerda Floja, que es una de las bandas, y como cierre final se va a hacer la elección. Claro. Bien. Entonces, Dayara, ¿el domingo a partir de qué hora? A partir de las 16 horas, pero como dije anteriormente, es un horario estimativo, el que quiere ir antes puede ir antes. Bien. Obviamente a las 16 horas ya se van a presentar los postulantes de Rey y la Reina de la Primavera, pero el que quiere asistir antes no es importante. ¡Gracias!